¡Hola cazadores y cazadoras! Bienvenidos a otro capítulo de Bloodborne Como recordaréis en el capítulo anterior estuvimos en un sitio bastante peculiar de la Universidad de Bilderberg que era el colegio lectivo, la zona lectiva donde se llevaban a cabo los experimentos por parte de la Universidad de Bilderberg para contactar con los únicos, los grandes, los originales, los dioses que habitaban entre nosotros y que descubrieron al explorar las ruinas del cáliz, las antiguas ruinas de la ciudad sumeria de la civilización sumeria mejor dicho, que se hallan debajo de viejo Yarda Pues bien, estos estudiosos pertenecientes a la Universidad de Bilderberg lograron contactar con unas entidades superiores que eran adoradas por los sumerios Esto ya es parte del lore profundo, de la historia profunda de Bloodborne que es lo que subyace debajo de la infección de sangre y de toda la historia de los habitantes de Yarnan infectados por el mal de la bestia ¿Qué ocurre con este nuevo sitio al que estamos viendo? Que ya os digo que hará que el bosque prohibido sea un lugar de esparcimiento y diversión para todos vosotros comparado con este asqueroso sitio Como veis, la frontera de Pesadilla ya de por sí es un sitio completamente diferente a lo que podríamos esperar de Yarnan y sus alrededores Y la configuración de este sitio es completamente diferente Vemos un montón de lápidas de una arquitectura muy peculiar Vemos que la zona es muy peculiar y esto tiene que ver con la historia de una antigua ciudad que antes que Yarnan sufrió el azote de la bestia ¿Qué ciudad es esta? Pues es Lordan, de la que iremos hablar más adelante en la que tendremos algunos retales de información a través del juego y que Lordan era una ciudad que antes que Yarnan ya había contactado con los únicos con los dioses estos venidos del cosmos que son los que están en contacto y en comunión con el hombre ¿Qué pasó con Lordan? Que Lordan fue arrasada por completo se ve que perdieron el control con estos seres y fueron completamente aniquilados por uno de ellos Este sitio lo descubrimos a través de los estudios de la Universidad de Biggerware a través de una de sus facciones que fue la fundada por el maestro Willem que es el que buscaba el conocimiento a través del contacto directo con estos seres y no de la utilización de su sangre Todo este rollazo que os estoy soltando es para que entendáis por qué este sitio es así y por qué se llama la frontera de la pesadilla Pues bien, una vez llegamos aquí a través del edificio lectivo que hay un portal que nos traslada a este sitio un portal que lograron abrir los estudiosos de Biggerware nos vamos a encontrar en estas zonas asquerosas desérticas y con unos personajillos muy especiales y uno de esos personajillos son esta especie de hombres lobos chetados que han aprendido a hacer trucos de gitano y que como veis su facultad más especial más peculiar es que tienen la cabeza de lado son muy parecidos a los ghouls que encontraremos en viejo Yarnam solo que estos están ya más criaditos están un poquito más alimentados y aparte de que han aprendido a escupir gasolina por la boca poniéndose la antorcha delante como si fueran perro flautas de cualquier plaza de Madrid veremos que aparte tienen un ataque eléctrico pues bien, en este sitio lo primero que vamos a intentar es abrir los atajos que nos conducirán hasta el boss principal de la zona muy importante no he explicado mucho del recorrido que estoy haciendo porque es bastante sencillo pero lo importante es que tengáis especial atención cuando lleguemos a esta primera lámpara azul no hay mucha pérdida así que tengo que deciros que evitéis en todo momento introduciros en los lagos o lagunas que hay por toda la zona ya que están envenenados son de aguas residuales de Yarnam y aquí las depuradoras hace años que han dejado de funcionar y es todo venenoso y pestilente os digo que tengáis cuidado cuando lleguéis a esta lámpara porque a partir de aquí nos vamos a encontrar con dos cazadores que se quedaron por aquí atrapados se ve que no han podido abandonar la pesadilla fijaros que en el juego todos siempre nos hacen referencia a zonas como el sueño del cazador las pesadillas etcétera etcétera veremos que este primer cazador con el que nos vamos a enfrentar son dos van en parejitas emplea ataques eléctricos para lo cual lo que vamos a hacer es cambiarnos la equipación que llevamos y ponernos una que sea más acorde con la situación en la que nos vamos a enfrentar ¿qué podemos utilizar? pues yo os recomendaría que empleéis el uniforme de de ceniza hueso este equipo lo vamos a obtener a través de las ruinas del cáliz nos lo entrega un enemigo que vamos a encontrar en las ruinas del cáliz para ser más exactos creo que es el guardián de los antiguos señores y que nos ofrece una protección bastante aceptable tanto al daño físico como a los ataques de rayo y fuego el traje en sí es un poquito especial no os voy a decir no es el más elegante que hay en todo el juego pero sí es uno de los que mejor protección para rayo junto con el de hendrick nos vamos a encontrar este uniforme ya os digo lo podéis desbloquear en las ruinas del cáliz de las primeras ruinas del cáliz de sumeru ya podemos desbloquear este uniforme y nos va a venir muy bien para enfrentarnos con estos dos gilipollas que esta vez como ya sabemos de que palo van los vamos a a esperar nosotros volvemos aquí a la zona de de la lamparita azul y directamente os recomiendo que eliminéis lo antes posible al primero de ellos porque enfrentaros a los dos a la vez va a ser bastante harto trabajoso aparte que son unos toca huevos y unos toca pelotas este es un cobarde fijaros que cada vez que le hagamos un poco de daño se va a largar y enseguida viene la novia por detrás tirándonos mierdas venenosas y este aparte del hacha vemos que también emplea el bastón no no perdón este es el segundo que emplea el bastón látigo igual que nosotros y lo podemos joder a través de las lápidas igual que hicimos con el padre cascón y ahora si vamos a por el tontaco del hacha que fue el que nos mató antes que recordad que este es el que tiene una especie de ataque eléctrico ya en el arma la tiene mejorada con ataque eléctrico pero una vez le pillamos los ataques pues realmente no tiene demasiada dificultad le intenta llevarnos allí a su terreno ¿por qué nos intenta llevar por allí? porque es muy fácil para él con el ataque de largo alcance del hacha tirarnos del puente y tirarnos abajo como veis una vez les tenemos tomadas las medidas a los tontos estos no son más que una pequeña molestia sí que es verdad que a lo mejor si venís aquí con un nivel bajo os van a a joder pero a estas alturas después de todo lo que nos hemos enfrentado y con todo lo que nos hemos encontrado pues estos tíos como que pueden hacer como que nos hacen una afelación a dos carrillos directamente pasamos una vez los hayáis eliminado continuar por esta zona sí que es verdad que aquí hay bastantes criaturas de estas corredoras de los bichos estos que sueltan piedras de sangre y bloques de sangre y muchas veces se nos van a escapar porque normalmente suelen estar cerca de algún bicho grande y tampoco es cuestión de ponernos a matar escarabajos teniendo a un gigante al lado antes de proseguir fijaros por aquí por donde estoy yendo que veréis que saltando a este pequeño voladizo podremos llegar a este sitio donde conseguiremos la ruina la ruina la runa lago atenuado que nos va a permitir obtener una mejora ante los ataques de fuego la ruina otra vez la runa lago atenuado lo que nos dará es una mejora a las defensas contra el fuego defensa que por otro lado nos va a venir bastante bien junto con la de reducción por daño de veneno en esta zona ya que como veis algunos de los enemigos tienen la facultad de poder escupir fuego bueno dicho esto seguimos explorando para seguir obteniendo algunos objetos de algunos de mucho interés y en esta zona vamos a encontrar también ya os diré en donde y como conseguirlo el objeto que nos va a desbloquear el trofeo de todas las herramientas del cazador aquí tener mucho cuidado con este 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 bichejo que nos estará esperando para darnos una emboscada cuando vayáis a coger el regalito que tiene ese cadáver recordar que aquí no regalan nada y cuando encontréis un objeto así abandonado a la buena de dios sospechar siempre de lo que ocurre ahora volvemos a otra parte importante veis lo que os decía aquí tenemos otro bicho idiso de estos pero este tiene regalito igual que el anterior y es que en esta zona cuando pasemos el túnel donde nos espera la emboscada nos vamos a encontrar con cuatro gigantes que todavía no nos habíamos enfrentado a este tipo de criatura que nos van a lanzar estas enormes rocas ¿cuál es el problema? que no solo basta con esquivar la roca sino también tenéis que esquivar los trozos de la roca cuando se destruye que también os causarán daño veis salimos de la tumba o sea de la tumba de la cueva y en automático ya nos empiezan a lanzar rocas ¿qué tenemos que hacer? pues sin mucha dilación tenemos que ir a por este primero olvidaros del bicho uidicio que vais a ver ahora porque hay otro aquí arriba y enfrentarnos directamente al gigante se parecen mucho a los gigantes de la campanita que nos encontramos en el distrito de la catedral pero que a estos fácilmente los podemos dar la vuelta mucho cuidado por dios cuando peguen el manotazo hacia abajo porque es muerte muerte por pellizco ya os digo que de un solo manotazo os mandan al otro lado y al segundo gigante tenemos que eliminarlo aquí arriba veis este que nos está lanzando penas pero tener cuidado porque este va a estar cubierto por los otros dos con lo cual si no lo veis muy claro y no lo elimináis a la primera siempre recular porque veis tenemos al otro que está en el otro lado del lago lanzándonos sus mierdas tampoco tampoco os sentáis muy seguro escondiendo detrás de ningún objeto porque ya os digo que las rocas aunque no nos den directamente los trozos cuando se rompe la roca sí que nos van a seguir haciendo daño fijaros que aquí nos escondemos detrás de esta lápida y aún así nos siguen produciendo daño para ir a por el siguiente gigante al tercero de los cuatro tenemos que volver a donde hemos matado al primero y seguir por ese camino de la izquierda veis allí tenemos al cuarto gigante tirando rocas desde lo lejos y por aquí por el camino tener cuidado porque vamos a estar esperando nosotros no él a nosotros otro de estos subnormales que se ve que no tienen otra cosa que hacer que venir a tocar los huevos miestras nos siguen tirando rocas por todos lados ya os digo que no es la primera vez no es la última vez que nos vamos a encontrar con estos gilipollas y que nos van a dar más de una sorpresa y más de un disgusto a lo largo de lo que queda de misión si os impacta la roca directamente que sepáis que lo siguiente que vais a ver es la lámpara porque os va a matar del primer golpe aquí ya nos hemos cargado al tercer gigante al cuarto gigante el que teníamos en frente y lo que vamos a hacer es ir a por el gigante que está arriba del todo una vez hayáis eliminado a tres de los gigantes sí que os podréis mover con relativa seguridad y podréis intentar conseguir los objetos que hay repartidos por el juego una vez hemos limpiado la zona ahora sí vamos a empezar a desbloquear algunos de los atajos más importantes para llegar aquí tener cuidado con estas fosas tener cuidado con los pantanos no os fiéis y lo que vamos a hacer es venirnos por aquí para aquí tenemos la laguna podéis cruzar la laguna si vais equipados con equipación para para veneno por aquí podréis pasar pero aseguraros siempre que lleváis suficientes antídotos y viales de sangre porque estas babosas que se vienen arrastrando hacia nosotros que parecen calamartos aparte del ataque a distancia que tienen con los tentáculos también nos van a escupir veneno aquí todo escupe veneno fijaros que el simple hecho de tener contacto con el agua ya nos empieza a incrementar la barra de envenenamiento rápido y desde donde hemos matado a los gigantes eso era simplemente un bypass para que veáis que por ahí abajo también podéis seguir y lo que vamos a hacer es desde aquí de donde hemos matado al tercer gigante vamos a buscar esta cueva esta cueva que nos va a llevar a una especie de terracita que si seguimos a este bicho huidizo podéis saltar lo ideal es que os inclinais hacia adelante fijaros ahí se me escapó pero si os inclinais hacia adelante lo que hacemos es tirar de la lápida y fabricar un atajo un atajo que se trata de una rampa que nos va a conducir directamente con la primera zona de la zona donde tenemos la hoguera así podremos evitar tener que volver a pasar toda la historia de los gigantes el de la emboscada de abajo los tres pulls gigantes que nos hacen la emboscada etc 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 aquí ya tenemos el primer atajo ahora cruzamos este pequeño puente y aquí llegaremos a una zona importante que quiero que prestéis atención porque veremos donde ese rastro de monedas brillantes que os sonará mucho mucho a los que hayáis jugado al Dark Souls 2 o al Dark Souls 1 no es más que una trampa para nosotros creada por el viejo y cariñoso amigo Patches que va a ocurrir que cuando sigamos ese rastro de monedas Patches nos va a empujar abajo a esa pequeña laguna que hay aquí tengo que deciros que hay dos lagunas una principal una muy grande y una secundaria que es a la que llegaremos desde aquí cuando nos empuja Patches y que al final de esa laguna aparte de algunos calamares venenosos y un y un enemigo con ojos que nos mete frenesí vamos a encontrar al final el regalo de los dioses el regalo de los dioses es el objeto que nos permite transformarnos en una señal de mensajeros el regalo de los mensajeros perdón nos permite convertirnos en mensajeros y de esta forma veis es allí en esa cueva al final de la laguna y de esta forma en el pvp el pvp convertirnos como si fuéramos en una señal de mensajeros esto lo podéis hacer siempre y cuando tengáis muchos 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 antídotos ya que es una zona bastante complicada esa zona de la laguna no es imprescindible que vayáis por ahí para seguir con la historia pero que sepáis que si queréis conseguir el trofeo de todas las herramientas del cazador vais a necesitar el regalo de los dioses el regalo de los mensajeros que lo vais a encontrar ahí desde ahí mismo donde los pachos nos dan la emboscada simplemente tenemos que cruzar por esta cueva eliminando a este gigante que nos iba a dar muchos problemas cuando llegáramos a la laguna principal y aquí estamos otra vez nuevamente delante de la laguna principal donde hemos estado antes donde os he dicho que los calamares se iban a atacar y tal pues simplemente hemos venido por la parte de arriba porque hemos venido por aquí porque nos facilita mucho el recorrido ya que podemos matar a este gigante que nos hubiera estado tirando piedras mientras nos enfrentamos con el veneno con los pantanos con la puta madre y encima tendríamos el tonto este tirándonos piedras desde arriba pues bien al haber venido por aquí ya nos lo hemos cargado y simplemente tenemos que seguir por este recorrido por esta gruta que nos va llevando hacia abajo y aquí nos vamos a encontrar con la runa metamorfosis horaria que nos permite aumentar los puntos de salud recordar que metamorfosis antihoraria nos aumenta el brillo y metamorfosis horaria nos aumenta la salud podéis saltar ahí abajo si tenéis cojones si tenéis suficientes antídotos para conseguir los regalitos que hay ahí abajo que tampoco tienen mucho interés tampoco son muy importantes pero si salís de la runa y de la gruta y seguimos explorando aquí encontraremos mar profundo fascinante que nos va a incrementar en más 200 la defensa al veneno rápido ya os digo que estas runas aquí nos vienen muy bien tanto la defensa al fuego como la defensa al veneno porque son dos de los principales escollos que vamos a tener a lo largo de todo este mapa simplemente al salir al llegar abajo del todo nos vamos a encontrar con algunas de estas maposas las cuales ya os digo que son bastante débiles al fuego si lleváis algún arma embuida en fuego lo vais a tener muy fácil y si no a base de cócteles molotov si los tiráis como están en grupito como son unos gilipollas que están siempre en grupito no tienen cojones de ir de uno en uno si tiráis el cóctel al medio les vais a hacer daño a varios a la vez una vez les explicamos quien es el que manda y que para huevos los míos aquí podremos recoger sangre espesa que nos va a venir muy bien igual que sangre frenética y podemos seguir bajando hasta llegar abajo del todo simplemente ahora estamos en el mismo lago que antes podíamos haber cruzado perfectamente a través del lago esquivando a las babosas pero nos hubiéramos dejado varios objetos a los que no pudiéramos hubiéramos podido acceder desde abajo hacia arriba porque como veis hay varios escalones y siempre será más fácil ir de arriba hacia abajo una vez lleguemos aquí nuestro objetivo es llegar al otro extremo bordeando por la derecha si queréis podéis aventuraros a explorar toda la laguna para conseguir todos los objetos que hay abajo por eso os digo desde aquí tenemos que saltar abajo y no hubiéramos podido hacerlo al revés el recorrido no hubiera podido ser al contrario ya que no hubiéramos podido subir arriba aquí me he cambiado de ropa me he puesto la túnica de la iglesia la túnica negra de la iglesia de la sanación ya que es una de las que mejor protección dan contra el veneno igual que si tenéis la del padre Gascón también os va a venir muy bien y aquí tenemos a otro gilipollas lanza piedra que está justo en el centro de la laguna al que nos vamos a enfrentar ahora fijaros desde donde estamos simplemente es cruzar al otro lado y podemos subir por aquí por donde está él rodeando un lateral venimos por aquí por la derecha siempre pegándonos hacia la derecha para buscar otra gruta tener siempre los antídotos a mano sé que el camino es un poco lioso pero si venís por aquí veréis una lamparita azul al fondo veis ese es nuestro objetivo ahí tenemos que ir ahí tenemos donde está el otro gigante que nos lanza las piedras es lo que os decía imaginaros hacer todo este recorrido con tres lanzadores de piedras porque también tendríamos al que hemos matado arriba eliminamos a este de aquí que está en la en la puerta de la gruta que es la que nos interesa y al tercero lo tenemos ahí en el centro lo veis ahí en la esquina superior pues a por ese tenemos que ir ahora primero os recomiendo que con cuidado eliminéis a las babosas que vienen a vuestro encuentro para que no tengáis que encontrarla por el camino ya que recordar que estas os van a estar envenenando y el gigante cuando os pierda de vista os va a dejar de tirar piedras hasta que nos vuelva a ver nos va a tirar piedras y que desde aquí desde donde estamos ahora estamos relativamente seguros y lo que vamos a hacer es ir en su búsqueda aquí hemos cruzado el pantano y ya os digo que rodeando la roca donde él se encuentra vamos a poder llegar a su espalda porque hemos venido aquí porque hay un par de objetos importantes en esta zona que si los queremos obtener vamos a tener que venir sí o sí una vez los tengáis en una segunda pasada o tercera pasada ya no hace falta que vengáis hasta aquí porque el hecho de venir hasta aquí es simplemente para conseguir estos objetos toma a morder piedras las mismas que me tirabas antes hijo de puta ahora vas y te las comes fijaros que la laguna no es un sitio extremadamente grande lo que pasa es que al estar envenenada y al estar las babosas es un poco complicado aquí podemos ver todo el recorrido que hemos hecho aquella es la lámpara azul en la que hemos matado al gigante y lo importante es que tenemos que venir aquí a por este cadáver que nos va a entregar la runa mar profundo turbio que hace esta runa pues nos da protección al envenenamiento lento igual que la anterior nos daba protección al envenenamiento rápido esta nos va a dar un más 200 al envenenamiento lento ya os digo todas estas runas vienen muy bien para si queréis ir con mayor comodidad incluso para enfrentaros algunas mazmorras de calis que están siempre envenenadas aquí van a venir muy bien estas runas volvemos a donde hemos eliminado al gigante este que estaba en la puerta de la gruta y siguiendo por esta por esta ruta llegaremos a la nueva zona de la pesadilla esta zona no es muy grande no es muy muy complicada lo único que sí que tiene una zona que es un poquito asquerosa que es una gruta inundada en la que nos encontraremos con varias babosas y con otro personaje de los que vuelven locos de los que lanzan frenesí que por cierto aquí nos vamos a encontrar a uno de ellos os tengo que decir que este del fondo estos personajes que tienen ojos en la que un gran cerebro con un montón de ojos que si nos detectan nos van a meter frenesí en automático y que no son más que miembros mutados de el coro que es el coro el coro es forma parte es una división de la universidad de Biggerware que intentaron encontrar el conocimiento y la comunión con los grandes a través de el conocimiento propiamente dicho perdón la redundancia se trata de esto un poquito de lore para que lo entendáis cuando la universidad de Biggerware tuvo contacto con los con los dioses con los grandes se crearon dos escuelas una fue la iglesia de la sanación propiamente dicha fundada por el maestro Lordan por el maestro Lorenz perdón que querían la comunión con los dioses a través del contacto directo de su sangre y otra fue la fundada por el maestro Willen el maestro Willen tenía el conocimiento o sea la impresión de que si nos poníamos en contacto con nuestros seres y dejamos aparte de ver de ver lo que el mundo nos enseña es un poco lioso si a ver como lo puedo explicar sin desesperarlo demasiado lo que es la historia digamos que Willen entendió que para entender y obtener el poder no había que tener contactos físicos con los dioses sino un contacto mental con ellos y que a través de el conocimiento y de tener ojos en el cerebro y no en el rostro veríamos lo que la verdad oculta así que fundaron lo que se llama el coro que eran miembros de la universidad que intentaban contactar con estas entidades pues bien algunos miembros del coro se convirtieron en estos seres que vemos ahora que no son más que criaturas que tienen muchos ojos tienen mucho conocimiento pero que a través de este conocimiento nos vuelven locos nos meten lo que llaman aquí frenesí y que si dejamos que suba hasta el tope nos va a quitar una gran cantidad de vida la lógica de esto no es mucha porque si te vuelves loco te vuelves loco no te mueres pero en el juego lo han visto de esta forma en el momento en que nos volvemos locos nos empezamos a clavar tenedores en el pecho y perdemos una gran cantidad de sangre esta es la lógica del bloodborne pues bien dicho este apunte sobre el lore ya os digo que siguiendo el recorrido donde nos encontramos a estos cerebros andantes vamos a poder seguir continuando vamos a encontrarnos con varios de estos bichejos huiditos que aquí ya empiezan a dar cosas buenas y cada vez que oigáis ese arrumaco ese esa musiquita tener cuidado porque en la zona habrá un cerebro andante también tenemos que tengo que deciros que aparte de lo que es el coro en sí que es el coro realmente son los eruditos más poderosos de la iglesia de la sanación vamos a empezar a escuchar aparte de otra sección que creó virger que es la escuela de mensis la escuela de mensis también junto con el coro buscaban una comunión con los grandes con los únicos a través del conocimiento de la verdad pero a diferencia de de la escuela de mensis el coro se refugió en los antiguos olvidados quienes son los antiguos olvidados digamos que son estos dioses que ya tuvieron contacto con el hombre ahora vamos a conocer a uno de ellos y que siguen estando en contacto muy directo con con los humanos y hay otros dioses que estaban en un plano más astral que son los que intentan contactar la escuela de mensis es bastante lioso pero más adelante lo entenderéis muy bien ya estamos a puertas de del boss de la zona el boss muy importante tiene mucho que ver principalmente con la historia del juego y con la explicación de por qué todo este territorio por qué la frontera de la pesadilla está así destruida de qué es este sitio realmente y de quiénes eran los miembros del coro y con quiénes contactaron los miembros del coro recordar que en el edificio lectivo todo empezó porque los miembros del burger web tuvieron contacto con hebrietas hebrietas era uno de estos dioses abandonados uno de estos dioses que quedó aquí en el mundo y ahora vamos a conocer a otro de ellos sí que deciros que simplemente aquí donde esté este hombre lobo eléctrico tenéis que seguir por el camino que os marca aquí tenéis varias opciones tenéis la opción de desbloquear el segundo atajo o de adentraros en esta gruta llena de babosas y de aguas fecales donde podremos conseguir algunos objetos esta no es la gruta donde vamos a encontrar el regalo de los mensajeros el regalo de los mensajeros lo encontramos en un lago más pequeño antes del lago principal que hemos cruzado antes pero que en esta gruta sí que encontraremos mucha sangre frenética bastante calavera de conocimiento del loco y poco más si me preguntáis si os aconsejo adentraros aquí para conseguir lo que hay pues si vais sobrados de viales de sangre y sobrados de antídotos sí podéis explorar la zona para conseguir un par de objetos pero realmente el importante está más atrás que hacia el principio del escenario y es el que nos empujará paches cuando hagamos el rastro de las moneditas aquí podéis bajar simplemente para matar a estos bichos que os van a soltar sangre frenética casi todos ellos que viene muy bien si os falta nivel para luchar contra el boss de esta zona os vendrá muy bien fijaros veis todos sueltan sangre frenética espesa pero para desbloquear el el atajo simplemente venimos aquí a donde hemos matado al ghoul gigante y subiendo por donde estaba él encontraremos el atajo a la hoguera el segundo atajo y el que nos llevará directamente a donde se encuentra el boss de la zona ya os digo este pantano lo podéis recorrer no es muy lioso si vais con cuidado pero sí que tendréis muy pocos sitios para refugiaros de las aguas venenosas ya os digo si lleváis armas imbuidas en fuego os vendrán muy bien para estos bichos y si no traeros muchos cócteles molotov sí que es importante que exploreis bien ya si os metéis en el ajo explorar bien porque vais a encontrar muchos objetos importantes importantes valiosos principalmente más que importantes pero si no podemos ir directamente a a desbloquear el atajo que es por aquí es pegado a la montaña contraria por donde hemos llegado aquí está el ghoul gigante que hemos matado y simple subir un poquito para arriba y vais a encontrar una gruta con un elevador este de aquí ¿veis? pues ese elevador nos lleva directamente a la hoguera aquí simplemente antes de irnos les enseñamos nuestros respetos a todos estos hijos de puta me tenéis hasta los cojones ahí os queda y os pudrís en vuestra puta agua putrefacta y cogiendo el elevador veréis que llegamos fácilmente a la zona inicial de esta de esta pantalla que está justo debajo de donde está la lámpara ahí arriba es donde tenemos la lámpara por la que accedemos a esta zona y ya veis que hemos desbloqueado un atajo completamente directo hacia el bus de la zona ¿veis? estar de aquí es más es muy fácil que os perdáis aquí en Lordan en Afligido Loran Afligido Loran Afligido Lordan creo que se llama esta zona y lo vais a entender mucho más fácil cuando en el capítulo siguiente nos enfrentemos al voz de esta zona que es el que os va a desvelar la verdad de todo lo que acabáis de ver espero no haberme enrollado demasiado no haberos liado demasiado ya haremos un especial del lore del juego donde todo será explicado mucho mejor y os espero en el siguiente capítulo adiós ¡Gracias!